La Alianza Evangélica y los Ambientalistas proponen a los mandatarios de Nicaragua y Costa Rica tomen en cuenta a la Iglesia Católica y Evangélica para valorar el daño ambiental provocado por el vecino país con la construcción de la carretera en la ribera sur del río San Juan. Dora González con el reporte completo. Ambientalista y la Alianza Evangélica de Nicaragua se unen para pedir paz en el proceso legal donde Nicaragua demanda Costa Rica por daños a nuestro río San Juan. En la construcción de la carretera de 130 kilómetros sobre la ribera, la que aún no termina, los estragos ya se viven. Según Camilo Lara, la carretera se está inundando por las últimas lluvias que se dieron en este lugar. Y por noticias de nicaragüenses que están en la construcción, nos han dicho que estuvieron cuatro días evacuados sin poder tener contacto, producto de que estuvieron aislados por estas inundaciones que vieron totalmente inaccesible el sitio. Eso sencillamente sobre la punta del iceberg de lo que puede suceder en términos de riesgo y de las inundaciones en esta carretera que lamentablemente todos esos sedimientos van a ser arrastrados al río. Por otro lado, el día 12 se está yendo con los magistrados de la Corte Suprema, la Corte Centroamericana de Justicia, como decíamos, convocando también a UNESCO a través del doctor Juan Bautista Ríguez y a Ramsar para que se haga la visita en el lugar y puedan ellos tomar las referencias de la acusación que nosotros hemos sometido ante la CCJ para que ellos en un plazo corto, después de aumentar las evidencias, las evidencias que estamos también coordinando con Fundení, con Fundar, con otras organizaciones ambientalistas nicaragüenses y las locales de Río San Juan. La economía de los pescadores artesanales del río San Juan ha sido afectada y las diferentes especies han emigrado por el despale y contaminación. Tenemos problemas con la migración de aves. Es evidente que esta ruta cambia la perspectiva de la migración de las aves. Las aves se orientan por rasgos físicos, en este caso accidentes geográficos, montañas, cuerpos de agua, diferentes formas de dirección que tienen las aves migratorias, además de la orientación magnética de la tierra. Esto está de alguna manera incidiendo directamente en este flujo que hay entre lo que sería, por ejemplo, la zona del Braulio Carrío y la Reserva Biológica Indio Maíz. La oración es la conversación con Dios, el único que puede interceder ante esta problemática. Y nosotros estamos pidiéndole al Señor precisamente, estamos orando para que esto se resuelva de la mejor manera posible y realmente venga la paz en nuestros dos pueblos hermanos, la armonía, la concordia. Aquí, al hacer esta carretera y traer daños al medio ambiente, el perjuicio es para las dos naciones. Estamos dañando, aparte de eso, la biófra de la Cerro Mundial, que es el río San Juan. Entonces lo que queremos es que tanto el gobierno de Costa Rica como el gobierno de Nicaragua puedan enrobarse por el rumbo de la paz y del diálogo, de la concordia. La naturaleza no tiene frontera, es por eso que en la última semana de enero se reunirán en la zona afectada evangélicos de Costa Rica y Nicaragua para pedir por la preservación de la naturaleza. Para Acción 10, Dora González.